¿Quieres unirte al grupo de Telegram a través de un código QR? No te preocupes, en el video de hoy te mostraré cómo puedes unirte a cualquier grupo de Telegram escaneando el código QR en tu iPhone. Y es bastante fácil. Solo tienes que seguir mis instrucciones. Vamos a hacerlo. Antes de hacer nada, asegúrate de que has guardado el código QR en la galería. En primer lugar, abre la configuración, desplázate hacia abajo, toca Cámara, activa la opción Escanear código QR. Rápidamente después de eso, abre la aplicación de fotos, busca el código QR que deseas utilizar para unirte al grupo. Una vez que lo tengas, toca y abre la foto del código QR para tocar el icono de escaneo que está disponible en tu iPhone. Después toca en el centro del código QR, ahora podrás ver algunas opciones.